Muy bien, jóvenes, ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenos días, perdón, esperando que se encuentren muy bien. Bueno, el día de ayer tuvimos un pequeño sismo acá en Lima, bueno, no tan pequeño, y en la zona amazónica, en este caso en el Amazonas, precisamente por Bagua, por esos sitios, lastimosamente ha habido un terremoto. Hay que tomar esto con precaución, recuerda que son fenómenos naturales. Entonces, Lima también es una zona sísmica, como todo en Perú, así que hay que tratar de hacer tus prevenciones en casa, coordinar con tus padres, en este caso con tu familia, cómo va a ser tu evacuación, y recuerda hacer tu mochila de emergencia, porque a veces sirve, elementos perecederos, o perdón, no perecederos, agua, por ahí unas mantas, y por qué no también una linterna, bueno, que siempre ayudan en estos tipos de desastres. Muy bien, empezamos. Estamos en la institución educativa particular, Santa Ana Ingeniería, no te olvides que del colegio o de la universidad, en nuestro lema. Estamos en el cartaz de virtuales videoconferencias, recuerda que somos líderes absolutos en Lima Norte, el Colegio Santa Ana. Bueno, quien te habla es el profesor Jalobo Sarrippín, el curso es química, y el tema es afianzamiento segunda práctica. Vamos con los ejercicios de aplicación. Primerito, dice acá, la reacción de dos veces A en estado gaseoso, más tres veces B en estado gaseoso, me da C gaseoso, más 4 D gaseoso. Si tengo que la constante de velocidad es 5 por 10 a la menos 2, si la concentración de A es 2 por 10 a la 4 molar, la de B es 2 por 10 a la menos 1 molar, allá es la velocidad de reacción. Listo, usted que va a hacer lo siguiente. Recuerda que la velocidad de reacción, ¿y quién se da? con los reactantes. ¿Quiénes son los reactantes? ¿Quiénes son los reactantes? Los primeros componentes, ¿no? Los que apuntan esto de acá a la colita. Profesor, los otros no intercone. Profesor, ¿ya está balanceado? Sí, cuando veas letras está balanceado. Por ejemplo, ¿qué suma? ¿Qué suma, no? Pero participan ellos. Entonces, la velocidad de reacción va a ser igual a... a una constante, K, que obtiene su valor, por la concentración, en este caso del reactante A, elevado a su coeficiente. ¿Cuánto es su coeficiente? 2, no, o sea, elevado al cuadrado. Por la concentración de B, elevado a su coeficiente. ¿Cuánto es su coeficiente? 3, o sea, 3 al cubo. Ya está. ¿Qué voy a hacer lo siguiente? Entonces, la velocidad de A va a ser igual. ¿Cuánto vale la constante? Bueno, la constante K me vale 5 por 10 a la menos 2. Ya. La constante de velocidad, ¿ah? La concentración de A me vale 2 por 10 a la 4, pero recuerda que eso está elevado. ¿Y qué pasa cuando está elevado? Libro, coquito, matemática, tomo 1. Al 2 se eleva, pero el 4 lo multiplica. Eso es clásico, ¿ah? Todo por la concentración de B, que es 2 por 10 a la menos 1, pero elevado ¿qué? Al cubo. ¿Sí? Vamos a ponerlo bien a la menos 1, elevado al cubo. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Y a qué hemos hecho reemplazado? Claro, tú tenías estos valores. Acá está la constante, la concentración de A y la concentración de B. Ahora sí. Listo. ¿Qué hacemos? Fácil, sencillo. La velocidad es igual a quién? A ver. Elevas aquí y con él se multiplica. Elevo acá y con él se multiplica. Listo. ¿Qué te queda entonces? 5 por 10 a la menos 2. ¿Cuánto es 2 al cuadrado? 4. ¿Cuánto es 4 por 2? 8. ¿Cuánto es 2 al cubo? 8. ¿Y cuánto es 10 a la menos 1 por 3? 10 a la menos 3. ¿Hasta ahí todo claro? Ya. Multiplícame los números. ¿Cuánto es 5 por 4? 20. 20 por 8. 160. Mira, estoy haciendo agresiva. Ya, quiero que me hagas ahora las bases iguales. Álgebra. Libro coquito, tomo 1. 10 a la menos 2. Por 10 a la más 8. 10 a la más 6. 10 a la más 6. Por 10 a la menos 3. ¿Cuánto me sale? 10 a la 3. Bueno. ¿Hasta ahí todo claro? Ya. Pregunta. ¿Puede hacer la respuesta así? Sí. Puede ser así. O puede pedirte notación científica. Es verdad que eso yo lo puedo escribir como 16 por 10 a la 4. Claro. ¿Y por qué, profesor? Ah. Porque a 160. Yo lo puedo escribir como 16 por 10. Y 10 al cubo por 10. Me sale 10 a la 4. Y acá tengo esa respuesta. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya. Fíjate bien porque te puedo pedir notación científica. No te olvides o simplemente aparece la respuesta que te hemos pedido. Muy bien. Listo. Vamos con la 2. Dice. Si la velocidad B es la velocidad de una reacción química y K es una constante de velocidad. Me dice acá. Esta reacción, ¿cuál es la presión para la velocidad de la siguiente reacción? Este es muy sencillo. Solamente hay que poner cómo está expresado. Recuerda. Esto va con los reactantes. Repito. Los reactantes. Ya mira. Entonces pongo, ¿no? La velocidad de la reacción es igual a la constante K. Por su concentración. Que viene a ser A elevado a la 4. Y la concentración de B. Que es B elevado al cubo. Ya. Nada más. Y esa es la respuesta. ¿Qué, profe? Nada más. Claro. Eso me están pidiendo. ¿Cómo se puede hallar la velocidad de una reacción? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Todo claro hasta ahí? Profe. En la fórmula I de la velocidad de reacción, ¿no era al cuadrado? No, porque al cuadrado es siempre a su coeficiente. Ok, ok, ok. Este es su coeficiente. De él es 4. De él es 3. El otro, como era 2, por eso lo pusimos al cuadrado. Acá está. Como el otro era 2, su coeficiente, por eso lo pusimos al cuadrado. Como era 3, por eso lo pusimos al cuadrado. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, profe. Excelente. Siempre es su coeficiente. O sea, profe, si me piden así, solamente lo puedes hacer así y ya está. Profe, si hay que balancear o lo balancea. Pero cuando hay letras, no se balancea. No sabe qué elemento es. Vamos con la número 3 antes que no hagan el tiempo. La velocidad, dice, del amoníaco es 20. Me piden allá la velocidad. No de los 2. Y acá debe ser del hidrógeno gaseoso. Vamos a poner del hidrógeno. Porque no hay oxígeno. Pues del hidrógeno. Ya está. Primero hay que balancear. A ver, acá hay 2. Acá hay 2, ¿no? Acá hay 1. Multiplícalo por 2. Pero él también multiplica el hidrógeno. Si hay 6. Entonces acá sería por 3. Ya está balanceado. A ver. Cuando no te digan nada, tú vas a asumir que esto está en un sistema homogéneo. Y su mayoría de casos es gaseoso. Todos son gases. ¿Por qué? Porque cuando te dan la velocidad y me piden la velocidad de otro, tú vas a asumirlo como si fuera un sistema gaseoso. ¿Y qué se cumple ahí? Se cumple que la velocidad del hidrógeno sobre su coeficiente, que es 3, va a ser igual a la velocidad del nitrógeno sobre su coeficiente, que es 1. Y esto va a ser igual a la velocidad del amoníaco sobre su coeficiente, que es 2. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Preguntas todo bien? Sí, profesor. Ahora, como a ti te dan del amoníaco y me piden el hidrógeno, yo voy a hacer una relación con estos dos. Porque da la casualidad que yo sé la velocidad de él. La velocidad de él vale 20. Entonces hago lo siguiente, ¿no? La velocidad del hidrógeno gaseoso, todo sobre 3, es igual al amoníaco, que es 20, todo sobre 2. Sácale mitad, 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 que te queda 10. El 3 pasa a multiplicar al 10. ¿Cuánto es 3 por 10? 30. Entonces la velocidad del hidrógeno gaseoso, ¿cuánto es? 30. ¿Entendió esa partecita? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro, no? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profesor. Eso lo haces cuando te llegan de esta forma, no se olvide, ¿ya? No te olvides. Continuamos. 4, dice, allá la constante específica de la velocidad de la reacción, si las concentraciones de A y B, en este caso me dan que son 3 por 10 a la menos 1, y la velocidad tiene como 2 por 10 a la menos 3, ¿no? A ver, vamos por partes, voy a poner la reacción, ¿y por qué, profesor? Porque esa reacción usted va a balancearla, pero cuando es letras, se asume que ya está balanceado, entonces, ¿qué le pongo solamente acá? Le pones 1 y 1, no te olvides, a 10 y 50 comienza, todavía nos faltan 5, 4 minutos, 1 y 1. Bueno, ya está, ahora sí. Bueno, entonces, con esto yo voy a jugar, ¿no? Con los restantes, siempre quien da la velocidad son los restantes. Entonces comienzo, la velocidad, en este caso le voy a poner su valor, ¿ya? Voy a pasar acá primero, la velocidad es igual a la constante, por la concentración de A elevado a la 1, que si quieres lo pones, si no, no. Por la concentración de B también elevado a la 1. Si quieres lo pones, si no, no. Y ahora sí voy a reempezar. Observa, ¿cuánto vale la velocidad? Acá te dicen que vales 2 por 10 a la menos 3. La constante es lo que me vas a hallar, ponle acá, la concentración de 1 es 3 por 10 a la menos 1. Elevado a la 1, no pasa nada, sigo siendo 3 por 10 a la menos 1. La concentración de B es 3 por 10 a la menos 1. Elevado a la 1, no pasa nada, sigue siendo 3 por 10 a la menos 1. Voy a multiplicar esto primero. ¿Cuánto me sale? 9 por 10. 10 a la menos 1 por 10 a la menos 1, 10 a la menos 2. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Todo ok? Claro, ¿no? Recuerda que este es 1. Ya. Pero fe, ahí ambos son 3 por 10 a la menos 1, ¿no? Claro, 3 por 10 a la menos 1. No se ve muy bien, vamos a ponerlo ahí. Ya está, 3 por 10 a la menos 1. Ahora, ¿qué me está quedando? Me quedaría así, ¿no? 2 por 10 a la menos 3. Va a ser igual acá. Por 9 por 10 a la menos 2. Ya está. Ahora, ¿qué más vas a hacer? Ya, este pasa al otro lado dividiendo. ¿Cuánto valdría acá? Saldría así, ¿no? ¿Cuánto valdría acá? A ver, acá sería 2 por 10 a la menos 3. Y el otro pasa a dividir, ¿no? 9 por 10 a la menos 2. ¿Cuánto es 9 entre 2? 0,2, ¿no? Claro, 0,2 periódico puro, ¿no? Ya vamos con un poquito de álgebra. Este cuando sube, ¿cómo sube? ¿Con exponente qué? Positivo, o sea, ¿no? Menos 3 más 2, menos 1. Ahora, si no aparece la respuesta así, quiere decir que tú has hecho notación científica, lo has multiplicado. Esto también se puede expresar como 0,02. Mucho cuidado que hay que aprender cómo multiplicar notación científica. Se corre la coma para la izquierda. Vamos con la última antes que nos gane el tiempo. Esa es la formación del agua. Bueno, me da un subcontante de equilibrio, ¿no? Acá nomás lo voy a balancear. Recuerda que el agua es 2, 1, 2. Acuérdate de esto. Ya voy a hallar que la velocidad de reacción solamente con las reactantes. Bueno, acá no estoy la constante, pero en el examen sí. Hago con la constante como dato que valga 10 a la menos 1. Ya esa es la constante. Comienzo entonces. La velocidad está que es igual a la constante, ¿no? Que vale 10 a la menos 1. Por la concentración del hidrógeno, que viene a ser 1 elevado al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque está elevado a la 2. Y del oxígeno, que es 7 elevado, pero a la 1. ¿Y a qué te queda, por favor? Vamos, te muestro. Me queda 10 a la menos 1. ¿Por cuánto? Por 7, ¿no? ¿Y cuánto es 10 a la menos 1 por 7? 0,7. Esa es la velocidad de la reacción. Muy bien. Recuerda que este es 1, no es cuadrado. Acá es 1. Recuerda que el oxígeno está elevado a la 1. Por ese cuadrado eso. Ahora sí. Listo. Sigue practicando y no te olvides. Cuídate y protégete de la COVID-19. Que es lo más importante. Ahora sí. 10 y 50 en punto. Puedes entrar a tu plataforma. Yo lo voy a hacer contigo también. Ya acá está. Avíseme si ya comenzó, por favor. Sí, brujo. Ya está. Listo. A ver. Acá me piden solamente la velocidad de la reacción. Cómo está expresado. Acá, por favor, en esta alternativa es así. Me ha cogido bien el cuadrado. Es K. Por la concentración de A elevado al cuadrado. Por la concentración de B. Así es ya. Acuérdese. Y acá sí me dan todos los valores. Acá tengo que ver también la velocidad de la reacción. Acá tómalo como homogéneo. Muy pareció a lo que hizo. Solamente balancea esto. Acá también igualito me piden la constante. Acá tiene los valores. Igual es la velocidad. Y acá igualito que la quise la última. Te piden la velocidad de la reacción. Listo. Acá, por favor, no te olvides. Así es su expresión. Muy bien. Cualquier pregunta me la deben saber a mí.